Y a esa paciencia para escuchar estas ponencias, excelentes todas, no las he podido oír todas, pero se trata, como fue la que hizo Norberto, de mostrarle a las personas quizá las experiencias personales, las inquietudes, los criterios y pues nosotros como estudiantes y promotores de la astrología pues debemos ser los primeros en generar debate, en generar cuestionamiento, porque hay que ir eliminando poco a poco esa parte histórica en donde el astrólogo siempre fue tenido y aún como el dueño de la verdad y no es así. Somos grandes investigadores y por lo personal yo diría que si, o pienso que si existiese en este momento algo que superara la astrología, no porque me gusta y porque tengo mi convicción, sino porque no lo hay, yo soy un buscador, si hay algo mejor que la astrología para detectar, diagnosticar la conducta humana a partir de la cual somos predecibles nosotros. que encontramos en una y otra persona. Es como, siempre lo he dicho yo, si uno va a buscar empleo en una empresa, lo primero que hacen es hacerle llenar a uno una hoja de vida o un currículum, exigirle un currículum, luego una entrevista y otra y otra, examen, visitas domiciliarias, hasta que uno es aceptado en un trabajo. Y con riesgo, con riesgo porque nunca está seguro de nada, es decir, la universidad o uno aprende con la experiencia qué es lo que hay que hacer en muchas cosas, más no el cómo. Entonces, es determinar la palabra que no la comparto mucho, compatibilidad entre las relaciones, síntesis de las relaciones, se pelea, se discute, no se escucha. De pronto, a alguien muestro deshombro y ganas de devorar al otro. Va a ir poco a poco, alguien va a acceder, es cuando se entra como en un remanso, finalmente hay una comprensión. Hay que darle ayuda a la persona, hay que capacitarlo. Por ejemplo, esta persona tiene capacidad de negociar el 30%. Mi experiencia me dice que es como el umbral. A partir de allí es muy fácil mejorar. Todo lo medible es susceptible de mejorar. Entonces, hay que preparar a esta persona, por ejemplo, en capacidad analítica, en maniobra y en concreción. Todo eso se puede, hay muchas ayudas. El siguiente término es las relaciones interpersonales. Vamos incursionando y hagamos parte de un grupo. Entonces, el talento social nos va a permitir tener un sostenimiento, crecer al fin y al cabo la diplomacia. ¿Cuál es el papel de la diplomacia? Sostener relaciones, hacerlas productivas, hacer que haya mejores negocios y que sean sostenibles en el tiempo. Y el carisma, que pareciera ser, como que se naciera con él o no, se puede aprender. Hay muchos autores, por ejemplo, Dave Carnage, John Maxwell, enseñan cómo aprender a reír, como si lo hemos podido comprobar en Disney World. El primer requisito para trabajar es aprender a reír, hay que reír cortando el césped, hay que reír lavando los sanitarios, hay que reír sirviendo una comida, hay que reír dando una orientación hacia Oriente o Occidente. Hay que aprender a reír, entonces sí se puede ser uno atractivo, ser magnético. Esa es la gran tarea que se han propuesto los autores de la ley de la atracción, ser magnéticos, atraer. Es aprender a reír, hay que aprender a darle lo mejor a cada persona, que es el papel que hacemos nosotros como astrólogos. Darle lo mejor, también hay que darle su crítica, pero de una manera no destructiva. Entonces, esto se puede aprender, se puede, como proceso, todo lo medible se puede mejorar. Hay esquemas, hay sistemas para eso. La capacidad de escuchar de este grupo, el 24.6%, entonces lo que se les dice, le entra por un oído y sale por otro. Muy pocos son receptivos, 6%.